...año más. Esta es la tercera vez en la legislatura que les convocamos para explicar nuestro trabajo. Y como no pretendemos contar siempre las mismas cosas, se hace un poco complicada esta intervención, ya que sobre todo la Concejalía de Fiestas tiene un ciclo anual que se repite, puesto que las fiestas que organizamos son siempre las mismas, por lo que no se las voy a enumerar. Creo que son conocidas de todos y además mi compañero Ramón también se la ha ido enumerando. Pero sí quiero hacer una reflexión. Aunque todos los años tengamos que preparar las mismas cosas, siempre encontramos algo con lo que dar un pequeño giro e intentar sorprenderles. Por supuesto, el trabajo más duro es a la hora de organizar cualquier fiesta, es el tener que ajustar tanto los presupuestos. Pero estamos orgullosos de preparar fiestas que no son excesivamente gravosas para nuestras maltrechas arcas. Concretamente les diré que la última feria de San Francisco de octubre pasado tuvo un costo de 51.000 euros, de los cuales el ayuntamiento solo tuvo que aportar 14.000. Y ese es un trabajo que es de todo el equipo de gobierno, pero de mucha más gente. Gente que nos está ayudando durante todo el año. En esta que estamos preparando, pues también estamos intentando controlar al máximo el gasto, poder recaudar la mayor cantidad de dinero posible para que las fiestas vuelvan a costarnos a todos los turreros lo menor dinero posible. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todas las personas que integran la comisión de fiestas. Para mí es muy importante contar la colaboración y el apoyo de todos ellos. Les diré que están dispuestos durante todo el año, que no solo cuando vamos a preparar las fiestas de octubre, sino que colaboran con nosotros durante todo el año. Gracias a todos por su dedicación y su tiempo a la hora de programar las actividades. Gracias a todos a Ana, Katy, Micaela, Paqui, Celia, María, Iván y Juan. Bueno, de este año quiero destacar el segundo camino de la etapa que hemos terminado hace muy pocos días, que ha sido muy exitoso, bastante más que el año pasado. La etapa ganadora ha sido el gratinado de berenjena de Maricruz. Gracias. El segundo, el Mesón Meco. Y el tercero, el Bar de Julio. Nuestra enhorabuena a todos los ganadores y a todos los establecimientos que han participado este año. También muchos de vosotros habéis estado en el cuarto encuentro de Turreros, que también ha tenido muy buena asistencia. Voy mezclando un poco las actividades para que no sean muy cronológicas y no sean tan tediosas. En el Día de la Constitución siempre enviamos a todos los jóvenes que han cumplido la mayoría de edad una felicitación del alcalde. Y les informamos sobre algunos de los artículos de nuestra Carta Magna. Además, este año hemos conseguido que diputación unos ejemplares de la Constitución, que también se los hemos hecho llegar. En el mes de abril hicimos un viaje a Punta Umbría, con 50 personas mayores, a una residencia de tiempo libre de la Junta, donde visitamos un montón de sitios, en Aracena, en Huelva Capital, las minas de Río Tinto, Monasterio de la Rábida, Al Rocío, muchos sitios. La verdad que fue un viaje muy bonito, todos lo pasamos muy bien y conocimos muchas cosas. También seguimos dándole apoyo al mercadillo navideño que todos los años organizan las Damas de Turre, que ya nos da la señal de que la Navidad está cerca. Y aprovecho esta ocasión también para agradecerles desde aquí, aunque se lo agradeceremos más concretamente a ellas, que este año han hecho una aportación a la Biblioteca Municipal de Libros por un importe de más de 500 euros. Y todos los años colaboran con el municipio, con alguna obra que quede para todo el mundo. Ya cambiando un poquito del tema, en servicios sociales, pues sabéis que tenemos el centro delante de la antigua escuela, que está allí para la atención de los usuarios de todos los problemas que puedan surgir. En cuanto a temas más específicos, deciros que seguimos teniendo el programa Ven y Anda, también hacemos la gimnasia para mayores, en la que contamos solo con mujeres, que también nos gustaría que vinieran hombres, pero bueno, estamos también contentos. Este año también hemos añadido alguna sesión de Aguachim, y queremos seguir haciéndolo. En octubre del año pasado tuvimos también un taller de poesía para mujeres, que fue impartido por una gran poeta y una gran persona, Ana María Romero Llebra, que nos enseñó cosas fantásticas sobre la poesía. Y para entregar los diplomas y los trabajos, estuvo aquí no hace mucho la diputada Elisa Fernández, al mismo tiempo que inauguraba una exposición que tuvimos una semana en el edificio de usos múltiples sobre mujeres españolas en las letras. En el día de la violencia contra la mujer, colaborando con la asociación Pinturama, hicimos un gran lazo aquí en la plaza, un gran lazo con velas, en señal de solidaridad con las víctimas. En el día de la mujer también tuvimos a la diputada de deporte, Ángeles Martínez, que nos impartió una charla sobre deportes, y también un monólogo en otro día sobre mujeres, que esto también fue totalmente gratuito gracias a la Diputación del Área de Igualdad. También organizado por Diputación, se hizo en Turre una charla para profesionales de la salud y la enseñanza sobre el síndrome de Asperger, que es un síndrome muy parecido al autismo, y fue para informar a los profesionales sobre este síndrome. También estamos con la escuela de verano, que hemos tenido muchos niños y niñas, que se lo pasan muy bien todos los años en el colegio. A final del curso escolar solemos hacer una fiesta que le llamamos de la tercera juventud, en la que invitamos a todos los mayores que han participado en todas las actividades que hacemos, en los viajes, en la gimnasia, en manualidades, en la memoria, les invitamos a hacer una fiesta que ellos, la mayoría no la han tenido como tienen ahora todos los niños, esas fiestas de graduación, y la hacemos ahora, hace dos años que se la hacemos, y lo pasamos todos muy bien. En Facebook podéis siempre ver las fotos que vamos colgando. También tuvimos en el mes de abril la actividad de una nota de esperanza en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, que consistió en un encuentro de bandas de música y también un mercadillo artesanal. Se pudo recaudar bastante dinero para este fin, porque hubo muchísima gente, fue un domingo fantástico, el tiempo nos acompañó, y se pudo recaudar bastante dinero. En colaboración con el colegio, hemos organizado el día sin humo con los alumnos de ESO, y la actividad consistió en un día de mercado, estuvieron repartiendo flores e informando a las personas de los peligros que tiene el tabaco con unas pegatinas que habían hecho ellos en el colegio. También quiero comentar que gracias a la Junta de Andalucía vamos a tener contratadas a 17 personas durante un mes para realizar trabajos de acción social. Esto está muy reciente, pero va a empezar ya mismo. Fuera ya de todas las actividades, quiero agradecer también a Blas Carrillo la donación que ha hecho a nuestro pueblo de bastantes obras de incalculable valor. Unas las ha dejado para que estén en el ayuntamiento, otras en la iglesia, pero todos vamos a poder disfrutar de ellas y se van a quedar en nuestro pueblo. Después tenemos, quiero hablaros del Centro Guadalinfo, que seguimos haciendo, se sigue haciendo una gran labor de formación y dinamización. De formación principalmente con los colectivos de la tercera edad, mujeres, desempleados y colectivos más desfavorecidos, principalmente con cursos, talleres y jornadas. En dinamización con servicios a toda la ciudadanía de las tecnologías de la información, acceso público a Internet controlado, acompañamiento personalizado y acciones fuera y dentro del centro con colectivos como asociaciones y grupos en general. Proyectos relevantes como empresarios en red de Almería, asesoramiento y creación de páginas web para empresarios, comerciantes y autónomos. El programa asociado es punto cero para destacar el segundo encuentro que hemos hecho de mujeres de la comarca que se hizo en Carboneras y este año contamos con más de 200 participantes. El próximo encuentro se va a hacer aquí en Turre, que será probablemente a principios del año próximo y estará también organizado por los centros Guadalinfo y lo organizan cuatro asociaciones de mujeres de la zona de Vedar, de Vera, de Turre y de Carboneras. También organizó el centro Guadalinfo un juego con los alumnos de ESO que se llama grado 56, que es de preguntas y respuestas parecido al trivial y en la que participaron, estuvieron concursando los alumnos de segundo y los de primero estuvieron de público. También tenemos el grupo de voluntariado Prensa de Turre, la página villadeturre.com con una media de ocho voluntarios que participan en la promoción y difusión del municipio de Turre y otros proyectos de cooperación social internacional humanitaria, como salgo un momento al Sáhara en los campamentos de refugiados de Itindúf en Argelia. Y este verano el centro Guadalinfo de Turre, que es uno de los más antiguos de Andalucía, cumple diez años. Y desde aquí esperamos que sean por lo menos otros veinte más y que siga funcionando como hasta ahora. Y quiero agradecer también la labor que hace el digno amizador José Miguel Corral y a todos sus voluntarios, en especial a Fran Fernández. Y también, por último, quiero agradecerle a mis compañeros concejales y al alcalde su compañerismo, su buen trabajo y también, por supuesto, a la Brigada de Obras, a la Policía Local y a Protección Civil por estar siempre que se les necesita, a mi familia por su comprensión y paciencia y a todos ustedes por estar aquí escuchándonos una vez más. Muchas gracias y buenas noches.